Hola gente, vamos con la actualización de Hot Wheels Por Dios, Edujan, ¿lo has oído? Tenemos algunos invitados especiales de este mes Genial Durante todo el mes organizamos torneos exclusivos en los que puedes conducir y ganar autos de Hot Wheels También puedes comprar coches de Hot Wheels en la pantalla de equipo como Bon Chaker, Stream Winner y Twin Dustion Esos son los dos nuevos, Stream Winner y Twin Dustion Mantén los ojos en la pantalla de eventos para torneos de Hot Wheels y busca las ofertas en la tienda, buena suerte Si se dan cuenta que ayer me llegó la actualización y ni siquiera abrí nada, ni siquiera ninguna caja Ninguna, ninguna caja, pero no hay problema Bien, me salió esto para mejorar Este es igual, voy a mejorar todo lo que tenga que mejorar, no importa si me gasto mucho oro Así, vamos Como bot Acá, noticias Ahí están todos los detalles Va a reclamar premio Se le di primer lugar Vamos por acá Hoy dan el Zippo Si, hoy dan el Zippo ¿Y por qué lo ponen como eventos de torneos de Hot Wheels? Que raro Eventos monedas, eventos de Hot Wheels No sé Muy muy raro Pero bueno, miren ahí está el fondo de Hot Wheels atrás Genial, se ve hermoso, se ve bastante bien Carrocería, no, autos Serían 62 ahora, no 60 como la vez anterior Los dos autos nuevos son este Este vehículo exclusivo solo está disponible por tiempo limitado Ah, hasta el auto salchilla Strix Wiener Este está bien Pero este está genial Muy buen diseño Vamos con el desafío diario Y vamos a ver qué tal nos va a ir Vamos por acá Los eventos de monedas Me desagradan Vamos a jugar solo con autos Hot Wheels por ahora Porque estamos en temporada Hot Wheels Autos de Hot Wheels Vamos a ver qué tal me va a ir Ah, es verdad Eventos de monedas Yo decía ¿Por qué me salen estos de tiempo si no estoy haciendo nada? A veces se me olvida Que son eventos de monedas Bien Bien, bien, bien Ahí sí, ahí sí No, no pierdas tantas monedas Quiero sacar oro fácilmente Voy por acá Y por acá Voy bastante bien Y acá Todavía no llevo plata Todavía falta No falta mucho Por acá Estoy casi como Listo, listo, listo No, ahí entré muy mal Ah, todavía tengo bastante tiempo No, hice muy mal eso Este giro lo tengo que hacer mejor Ah, ya conseguí oro Voy a conseguir un poco más Listo Con eso está bien Voy a hacer drift Un poco Este auto Este auto se puede hacer el giro totalmente Bien Sacamos oro Ponemos los 25 Y giramos Me resultó muy mal Espera algo mejor Pero Ya Vamos con el torneo Que van a dar el Zippo Vamos a ver Que tal me va a ir No creo que me vaya También Pero ¿Qué auto este? Ah, este Yo te decía que auto era Este es el pioner Si no me equivoco Pero Se conduce Horriblemente mal Este auto Muy mal Un segundo Bien Y ahora sí Que me están hablando No Ya Salgamos No me sirve Me hablaron Y Me he desconcentrado Totalmente Pero bueno Por lo menos El policial Era mucho mejor Antes Que me tocara No agarré nada Es que está muy complicado El auto no gira Nada Es horriblemente Malo el auto Honestamente Es horriblemente Malo el auto Vamos 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 No Era obvio No Vamos a sacar Buen puntaje Con Este auto Va a estar Complicadísimo Un minuto Un minuto Uno Un puntaje Muy malo Porque el auto Es malo Realmente Es horriblemente Malo Wow Quedé Bastante sorprendido De que fuera Tan horriblemente Malo el auto Tres Dos Uno Ya a ver Me hubiera gustado Que la actualización Llegará Directamente Con un auto Hot Wheels Para que valiera La pena Cuarto No No Vamos Llegará Ya no importa Me salvé Por lo menos Algo salvé Avanzada No Ahí me van a atacar A ver A ver Vamos Por acá El doble No voy tan mal Por lo menos voy primero Lo que estoy esperando Que me aparcan Pistas de Hot Wheels Más que nada Más que las normales Por ahora Y Estoy listo Llegué Bien Por fin Una de Hot Wheels Voy a dejar esto Abierto Es bastante buena Esta pista Tres Dos Uno Bien Váyanse Váyanse Listo 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 ¿Quién viene detrás? Actualización Hot Wheels Las pistas Deberían dejarlas Para siempre Pero No van a hacer eso Que mal Eso es muy malo Pero Bueno No se puede hacer nada más Que jugar Bien No 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 choques El doble para B Un policial Dámelo Ay ¿Cuál te sirve? Pero prefería un policial Más que nada A ver A ver Por acá Bien Muy muy bien Qué asqueroso La velocidad Supersónica Tendría que haberme Teletransportado Allá adelante Qué mala Teletransportación Hizo Ya Pero me han aprendido Que ahí no se Teletransporta Se hace el atajo Y no se teletransporta En ese momento Pero qué Mal Programado Está Esa Teletransportación Para Me sirve Para aprender Esta me gusta bastante Esta pista Yo sé que no tiene Muy buen ¿Cómo se llama? Como vista En ese sentido Pero es muy muy Fat wheel Esta pista Tres Dos Uno Vamos Ahí sí Debo ir Hay gente Que ya tiene Los autos nuevos Porque ya los compró Ya Pero los autos Son carísimos Yo no voy a estar Gastando Tanto dinero En un auto Sabiendo que me puedo Comprar Un juego nuevo En PC O hasta en celular Me atacan Listo No De nuevo Pero ¿Se dan cuenta Que yo estoy En primer lugar Y del tercero Me atacó Al primero Qué onda El juego es raro A veces A veces Es muy muy raro Ya No importa eso No 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 tenía Cómo saber eso A ver A ver Disco Jimmy Que esté En primer lugar Es muy raro Pero bueno Si me van a robar Que me roban El policial No hay problema Ahora sí Necesito adelantarme Lo que más pueda En este nivel Porque puedo usar Velocidad super soniga Listo Listo Bien Acá está la del volcán Qué bueno Que están viniendo Todas las Todas las etapas De Hot Wheels Juntas Tres Dos Uno Ahí Eso Chuga No No Entra Bien No 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 Alcance No Alcanzaba No No Todavía No 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 déjame ver. ¡Listo! ¡Vamooos! Voy bastante, bastante bien. En la velocidad supersónica... ¡No! Fue un error. Estoy utilizando los potenciadores en momentos no adecuados. Pero el tema es que me lo pueden robar. Sí, ese es el mayor problema. Por eso los utilizo antes. ¿Algo que me cure? No. No da... ¿Sentido contrario? ¿Qué pasó ahí? Qué raro fue eso. Qué raro fue eso. Fue muy, muy raro. Fue muy raro. No sé por qué estaba retrocediendo, se lo chocé contra la pared. Porque pensé que ahí estaba el atajo. ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! ¡Leylani! Sí, no. Es verdad que en las curvas no sirve mucho... De Hot Wheels no sirve mucho el... Luna. ¡No! No quería eso. ¡Cállate! Quiero acarme. Quiero acarme. Acá debo frenar porque si no me paso eso totalmente. Pero... Va con el remolino igual. Hace mejor... Mejor tiempo que yo. Hacia abajo. Cuando me atacan con algo prefiero tirarme al piso y... Reiniciar lo más rápido posible. Es la manera más efectiva que encuentro yo. Obviamente si no es un ataque que me perjudique para manejar. Prefiero eso. Vamos... Estoy un poco más cerca pero no tanto como me gustaría. No. No salí en primer lugar. No sé quién fue el que me atacó. No me... No me salí. Tercer lugar. Fue... BeatBot. No me marcó que me atacó él. Fue... Eso fue raro. Muy, muy, muy raro. Pero porque me aparece la nueva fase en modo espejo y no en modo normal. Bueno. Outer Limit. ¿Afuera de los límites? Algo así. De tener buenos atajos. Ahí alguien se los va a prender. Y... Yo los voy a ver. No soy de buscar atajos. Por lo menos hasta ahora se ve bastante bien la pista. Muy, muy bien. El tema... ¿Dónde están los atajos? ¿Dónde están los atajos? Ah... Me tendría que ir por... Por el otro lado. Ahí, ahí vi algo. Que me tendría que haber ido por el otro lado. Pero se va a prender. La primera vuelta siempre es para reconocer. Por el otro lado. No es así. No es así. No es así. vamos ni siquiera como a los bots los veo haciendo atajos y es lo que tengo que averiguar donde hay atajos porque esta obviamente van a poner esta etapa para un torneo de un auto así que es lo que necesito saber no pero es que no no puedo saber cuando me va a me va a atacar con eso tiene mucho para atacarme todavía y eso que está en mono espejo por lo menos está bastante bien y me gustó la pista nueva bastante creativa esperaba más emoción así como cruzando como que hubiera un cruce entre los como en un 8 si tú juegas una pista en 8 hay un momento de cruce entre los que van atrás y los que van primero eso me hubiera gustado bastante 3, 2, 1 no, 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 el control fallo ahí estaba tratando de girar y no me giro nunca frena, 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 frena no me deja frenar oh, ahora, ahora ya no me deja frenar el auto no me lo dejaba frenar antes si se podía frenar quitaron eso que bueno yo estaba tratando de enseñar si, hace un buen rato ya, el atajo los dos las dos veces que hice el atajo no funcionó bien vamos acá salto por acá y listo por lo menos hasta ahora está bastante bien la actualización ni siquiera vi que tiene yo sé que trae una fase nueva y dos autos nuevos los que vimos pero de ahí a más no, no he visto nada más después de esto voy a entrar a a ver si se puede hacer algún cambio en los autos que valga la pena gira, por acá gira, gira no, voy a chocar ahí pero no he visto bien ah, no, quería eso pero me sirvió el reinicio no, eso no puedes activirse bueno, me sirvió el doble tengo para protegerle ahora, aquí viene el lunar el amarillo que me das ah, ya un dinamita sí por lo menos todo listo conseguí el siguiente tiki están bien las pistas las nuevas las nuevas sí, está bien obviamente se extrañan las pistas de hotwills porque hace mucho tiempo que no aparecen pero en carrocería no puedo editarlo ahí en bocinas agregaron todo eso en bocinas no me interesa mucho que digamos accesorios accesorios directamente hotwills ruedas esta rueda ya estaban ruedas especiales y después estas que son pero esas ya estaban color de frenos pintura estarán las pegatinas con wheel pegatinas especiales no tampoco no sé qué raro pero bueno está bastante bien obviamente voy a estar tercero o cuarto pero bueno así que nos veremos en un próximo vídeo adiós chau 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 espero que pongan pronto un auto hotwills porque ahora nada de lo que están poniendo me interesa adiós chau chau chau